Pregunto si las instituciones en México tienen un origen democrático. Todos conocemos la historia reciente de los fraudes electorales en México. Todos sabemos cómo se compran los votos. Todos sabemos que no existe equidad en las contiendas electorales porque hay un monopolio televisivo que concentra la información y que expone ante los televidentes solamente aquello que les interese. En esas condiciones en donde el sistema electoral es puramente informal, donde no hay condiciones equitativas en las contiendas electorales y no se respeta la libertad del voto porque este es comprado o accionado, no puede hablarse de instituciones con origen democrático. Y veamos el orden jurídico. El orden jurídico de nuestro país garantiza los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, el derecho al empleo está garantizado en México. Todos ustedes y sus familiares tienen trabajo. El derecho a la educación en México está garantizado. ¿Cuántos millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad pública? ¿Cuántos derechos económicos, sociales y culturales no están garantizados? Pero no solamente esos derechos, aún derechos más básicos. El derecho a la vida. Uno corre el riesgo al salir a la calle de ser secuestrado. Uno corre el riesgo de encontrarse con una balacera a mitad de la calle y perder la vida. El derecho a la libertad. Todos podemos exponer nuestros puntos de vista en las sedes en donde se toman las decisiones de nuestro país. El Congreso de la Unión abre espacios de comunicación con la sociedad para antes de aprobar las reformas que aprueban, como la energética o la reforma en telecomunicaciones o la reforma electoral. Todos los puntos de vista relevantes estén presentes en esas instituciones. Desde luego que no. En los propios órganos electorales. Ustedes conocen un consejero electoral de origen indígena, un ministro de la Suprema Corte zapatista, un ministro de la Suprema Corte que provenga de la coordinadora del sindicato, de la coordinadora de maestros. Desde luego que no. No hay una representación adecuada en las instituciones de nuestro país. Y las instituciones, como decía Fabián Solorza, venimos a hablar aquí de seguridad, de procuración de justicia, de administración de justicia. Revisemos las instituciones de seguridad pública. Las policías municipales en México existen y funcionan. ¿Cuántos municipios del país no cuentan con policía municipal? No tienen policía municipal. Y ahí donde existe la policía municipal, ¿cuántas de esas policías son profesionales? ¿Cuántas de esas policías están bien pagadas? ¿Cuántas de esas policías no son adoptadas por el crimen organizado o por la delincuencia común? Pues tenemos muchísimas policías en México, municipales, estatales y generales, que no cumplen adecuadamente su función. El Estado dice, las autoridades del Estado dicen, que las autodefensas violentan la Constitución y la ley. Pero no dice nada acerca de cómo el Estado es el primero que violenta la Constitución y la ley. De acuerdo al artículo 21 de la Constitución, la seguridad pública, por ejemplo, es una actividad que solamente pueden realizar las autoridades civiles. Así lo establece la Constitución del artículo 21. Solamente los civiles pueden realizar la tarea de seguridad pública. ¿Y quién realiza la seguridad pública en nuestro país? Las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, etc. En el tema de procuración de justicia, funciona adecuadamente el Ministerio Público en México, el Ministerio Público de los Estados, el Ministerio Público Federal. Hay una deficiencia. Todos los que hemos tenido algún problema y que acudimos al Ministerio Público, ya sea como víctimas, a presentar una denuncia o en cualquier otro carácter, no recibimos la atención adecuada. El Ministerio Público no satisface el debido proceso legal garantizado en la Constitución. Simplemente revisemos los niveles de impunidad en México. Los niveles de impunidad en México son escanofriantes. De cada 100 delitos que se cometen en el país, el 99, el 98% de esos delitos permanece impune. Cuando los casos llegan a los jueces, los jueces locales, los jueces federales, garantizan los principios constitucionales, protegen a las víctimas, respetan el debido proceso que establece la Constitución, tampoco. ¿Y qué decir del sistema penitenciario en México? El sistema penitenciario es un caos. En las cárceles se venden drogas, se cometen delitos, no se respetan los derechos humanos de los reos ni de los procesados. Entonces, este estado caótico, como le llaman los teóricos norteamericanos, este estado fallido, ¿qué respuesta merece de parte de la sociedad? Y hay varias respuestas. Hay la respuesta institucional de nosotros, los abogados. Nosotros, los abogados, decimos, hagamos reformas para que funcione bien la policía, el Ministerio Público, los jueces, el sistema penitenciario, para que se garanticen los derechos humanos. Pero pasan los años, reformas van, reformas vienen, y los derechos humanos de los mexicanos no son protegidos. Quiere decir que algo muy grave está pasando con la vía institucional, y con la clase política de este país. Es una clase política, como explicaba el padre Zonalite, que se preocupa por realizar, por aprobar, reformas estructurales que benefician al 1% de la población, una auténtica revolución a favor de los ricos y en contra de los pobres. Y las reformas que deben realizar para tener un mejor sistema de procuración de justicia, un mejor sistema judicial, mejores policías, un mejor sistema penitenciario, para que los jóvenes accedan a la educación, para que todos los adultos tengamos un empleo, ese tipo de reformas no las realiza la clase política de nuestro país. El sistema institucional está fracasando. Luego, entonces, tenemos otras vías de lucha. Esas vías de lucha no son anticonstitucionales, no son antijurídicas, como se les hace ver a las autodefensas. Existe, por ejemplo, el derecho de resistencia. El derecho de resistencia es un derecho garantizado en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Tenemos principios en la Constitución mexicana como el principio de soberanía popular, contemplado en el artículo 39. Tenemos garantizado hasta el derecho de resistencia en la propia Constitución, en el artículo 136 de la Constitución, donde se establece que si el orden constitucional no es garantizado y protegido por las autoridades, en todo momento el pueblo de México tiene el derecho de que la Constitución recobre su plena vigencia. Es decir, hay muchos derechos en la Constitución, el derecho a la soberanía, el derecho a la legítima defensa, que son derechos que forman parte del orden jurídico nacional e internacional. Y en esos derechos es que se tutelan, es que se fundamenta el papel de las autodefensas en nuestro país. Pero ¿qué nos dice el gobierno? Ah, están violando el artículo 10 de la Constitución porque no tienen derecho a portar armas o armas prohibidas. Solamente tienen derecho a poseer armas en sus domicilios. Les invocan también el artículo 17 de la Constitución y les dicen, nadie tiene derecho a hacerse justicia por propia mano. Pero se les olvida mencionar los otros derechos previstos en la Constitución, como el derecho a la soberanía, como el derecho a la resistencia, como el derecho a la legítima defensa. Y les quiero decir que esos derechos deben interpretarse tomando a la Constitución y a los tratados internacionales como un todo. No podemos hacer una interpretación constitucional de manera parcial. La reforma reciente en materia de derechos humanos al artículo primero de la Constitución establece que toda interpretación y toda garantía a los derechos humanos debe realizarse tomando en cuenta el principio pro-homine, es decir, el principio en donde se interpreten los derechos humanos a favor de las personas. Entonces, yo creo que la autodefensa y la legítima defensa individual y colectiva está reconocida y protegida por el orden constitucional de nuestro país. Y lo que tendría que hacer la clase política de México es abrir los espacios de participación democrática y son los que no quiere abrir. En 2012, por ejemplo, hubo una tibia reforma constitucional para garantizar, dice, algunos medios de democracia participativa. Pero son tan estrictos los requisitos para ejercer esos derechos que en la práctica esos derechos son imposibles de realizar. Por ejemplo, para promover una consulta ciudadana, todos ustedes han oído, han leído que se requiere reunir más de un millón seiscientos mil firmas. Es decir, lo que se exige para constituir ocho partidos políticos. En México es más fácil constituir ocho partidos políticos de una vez que promover una consulta ciudadana. El otro derecho que composamente se nos ve y se nos dice hay una iniciativa legislativa a los ciudadanos pueden promover iniciativas de ley. Sí, pero hay que reunir cien mil firmas para presentar una iniciativa al Congreso. Y eso no significa que el Congreso va a dictaminar favorablemente esa iniciativa de los ciudadanos. Y si ya tuvieron oportunidad de revisar el tema de candidaturas independientes en la nueva ley electoral, se darán cuenta que también la figura de la candidatura independiente es casi imposible de llevar a la práctica. Entonces, ante este panorama de Estado fallido, ante la cancelación de los canales ciudadanos de participación democrática, ante un sistema electoral que no es equitativo, que no es libre, ante instituciones fracasadas como la policía, como los jueces, como el ministerio público, como el sistema penitenciario, ¿qué camino les queda a los ciudadanos? El único camino que nos queda a los ciudadanos es el de defender nuestra libertad, nuestra igualdad, nuestra propiedad y nuestra vida. Termino con una cita de John Locke que no era un autor de izquierda, era un liberal. Seguramente hoy sería un neoliberal. John Locke decía que cuando se crea el Estado hay tres derechos que nunca se entregan al soberano. son tres derechos fundamentales que permanecen en cada individuo, que no cede al Estado ni al orden jurídico. Esos tres derechos son la libertad, la vida y la propiedad. Esos derechos, al menos esos tres derechos, yo agregaría a la igualdad, esos cuatro derechos debieran ser parte de la principal preocupación de las autoridades de este país y no los otros. Mientras tanto, mientras las autoridades gobiernan para los Estados Unidos y para los centros financieros internacionales y para los ricos de México y del mundo entero, nosotros reclamamos el derecho a la legítima defensa, el derecho a la autodefensa. Ese es nuestro derecho. ¡Claro! Muchas gracias.